Juan capítulo 21 versículos del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Estamos viendo al señor en su disposición de servicio a los suyos. Y nos está mostrando algunos ejemplos que tenemos que imitar. Una disposición de servicio. Ahora bien, el que el señor en su ministerio público les lavara los pies y ahora les preparase el almuerzo, no implica que el señor cada día tuviera que lavarles los pies y cada día tuviera que hacerles el almuerzo. Eso lo debemos tener en cuenta porque a veces queremos dar ejemplo. Pero el dar ejemplo no implica que nosotros tomemos una responsabilidad que nos muestra. Este es el ejemplo que también vemos aquí en el señor. El señor lo hace una vez para dar ejemplo, pero no es quien todos los días lava los pies de sus discípulos, ni es quien todos los días les prepara el almuerzo a sus discípulos. Los cristianos en general bajo un malentendido amor pervierten el sentido del verdadero amor. El tema del amor es muy delicado y muy manoseado en el entorno religioso. Y debemos de examinarlo con bastante rigor porque hay una raya muy delgada que separa el amor bíblico de otro tipo de amor que es egoísta, que es aprovechado y que busca la comodidad mía a expensas del esfuerzo de otro. Cristo murió por nosotros y eso es una muestra increíble de su amor. Nosotros no lo podemos hacer. O lo hacía Cristo o estábamos condenados sin remedio. Lo hizo una vez y para siempre. Con su sacrificio selló nuestra redención. Cuando el señor lavó los pies de sus discípulos no tuvo el propósito de hacerlo cada día. Él dijo no vengo a ser servido sino que vengo a servir. Pero eso no le dio pie a los discípulos para que dijesen que bien tenemos todos los días los pies lavados gratis. No. Los discípulos entendieron el principio que allí se les estaba enseñando y no le exigieron al señor que le lavase los pies a cada uno de ellos cada uno de los días. Esta era responsabilidad de otras personas no la suya. Por lo tanto lo hizo una vez para dar ejemplo y se acabó. Ahora le vemos en la playa preparando el almuerzo. Lo hizo una vez para darles ejemplo de servicio. Pero los discípulos serían unos insensatos si le hubieran pedido al señor que cada día estuviese allí preparándoles el almuerzo. Porque esta no era la responsabilidad del señor. Digo todo esto con el propósito de que cojamos también lo que este asunto implica en nuestras relaciones con los demás, en lo que debemos demandarle a los demás y en lo que nosotros podemos hacer por los demás. Así que debemos tener en cuenta este aspecto del amor y del servicio que nos debemos los unos a los otros. Porque se puede pasar muy fácilmente de tener un espíritu de servicio a que alguien se aproveche y nos imponga un espíritu servil. Que es completamente distinto. Una cosa es tener un espíritu de servicio y otra cosa es tener un espíritu servil. Y lo que la escritura nos habla es de espíritu de servicio, no de servilismo. Y tenemos que distanciar bastante y matizar bastante estos aspectos. Se puede pasar de esperar que los demás hagan algo por mí cuando estoy en necesidad. Y si nosotros vemos a un hermano que está en necesidad debemos atenderle urgentemente. Esto es tener un espíritu de servicio y de amor. Y a veces este espíritu de servicio nos va a exigir al resto que hagamos sacrificios para atender la necesidad de ese hermano. O cuando yo esté en una situación de necesidad va a requerir sacrificios el que otros hermanos tengan que hacer algo por mí. Requiere sacrificio. Y eso es a lo que nos lleva el verdadero amor. Que tengo que sacrificarme en un caso de necesidad por mis hermanos. Pero si yo lo hago por mi comodidad o por interés eso es un abuso y es someter al prójimo a una disposición servil. A no ser que él lo quiera hacer porque lo quiere hacer. Pero si no exigir algo de los demás cuando no es un asunto de necesidad sino de mi comodidad es bastante reprochable. Por lo tanto debemos tener claro lo que es un espíritu de servicio con amor en obediencia a Cristo. Y esto es importante también esta última definición. Es un espíritu de servicio con amor en obediencia a Cristo. Porque podemos tener un espíritu de servicio con amor para nuestra satisfacción personal. Para alimentar nuestro ego. Para que los demás digan. Fíjate lo que se sacrifica por todos nosotros. Y yo esté alimentando mi ego para que los demás digan eso de mí. Con lo cual no estoy obedeciendo a Cristo. Y mi trabajo y mi servicio es completamente inútil. Porque no está en sintonía en cuanto a la obediencia a Cristo. Sino en cuanto a satisfacer algunos deseos míos. En este sentido vamos a exponer algunas otras cosas antes de introducirnos en el sermón. Tenemos que saber con bastante claridad lo que un espíritu de servicio con amor en obediencia a Cristo implica. Por ejemplo entre los esposos. Cuando uno de los esposos se aprovecha del otro haciendo que como nos amamos. El otro tiene que asumir una responsabilidad que no es suya. Eso le crea una carga al otro cónyuge. Y es completamente contrario al espíritu de la escritura. Y al espíritu de actuar con servicio en obediencia a Cristo. Eso no es amar al prójimo. Es aprovecharse del prójimo. Y estoy hablando en un contexto tan íntimo como puede ser la relación matrimonial. Ojo con las mujeres y ojo con los maridos. Cuando le imponen otra carga que no es suya al esposo o a la esposa. Para que a mi comodidad me resulte gratificante. Y entonces le exijo que para eso estamos casados ¿verdad? Para que tú hagas como eres mi esposo o eres mi esposa lo que yo quiero que tú hagas. Pero eso no es coherente con un espíritu de servicio en obediencia a Cristo. Sino para satisfacer mi deseo y para aprovecharme de ti. Por lo tanto tengamos cuidado en ese aspecto. Entre los esposos. De los hijos a los padres o viceversa. Podemos, es algo que se da, es un ejemplo que pongo, pero hay muchos. Podemos y debemos ayudar a nuestros hijos por ejemplo en las tareas académicas. Claro que podemos y debemos. Pero esto debe ser algo esporádico y en ocasiones puntuales. Pero si todos los días hay que ayudar a los hijos, al final los hijos entienden que nosotros tenemos que hacer ese trabajo por ellos. Diremos que les amamos y claro como les amamos tanto hacemos ese trabajo con ellos decimos nosotros. Pero en realidad lo estamos haciendo por ellos en lugar de ellos. Pero ese no es un amor bíblico. Porque estamos criando unos inútiles. Y el fruto de eso lo cosecharemos más adelante. Cuando se evidencie que realmente son unos inútiles. Vosotros no os habéis parado a pensar por qué razón cuando nosotros estudiábamos nuestros padres jamás nos ayudaron a hacer un deber ni a preparar absolutamente nada para el colegio. Aparte de eso teníamos que trabajar ayudando a nuestros padres. Y en todo eso sacábamos buenas notas. Y hoy los niños no ayudan en absoluto a sus padres. Sus padres tienen que ayudarles a ellos. Y encima sacan malas notas. ¿Y esto cómo puede ser? Ya lo sé. Es que los niños de aquel tiempo éramos muy listos y los de hoy son muy lelos. Esa puede ser una explicación. O la explicación es que los lelos son los padres de hoy. Porque quizá vaya más por ahí la explicación. Quien con un supuesto amor hacia a los hijos. Hacen el trabajo de los hijos. Por lo tanto los hijos que no son tontos se aprovechan de ellos. Y claro, ¿quién no quiere que se aprovechen de otro para que le haga el trabajo y yo no tenga que trabajar? Aquí tenemos la historia que ya hemos comentado mil veces del patrón de por aquí que se llama San Isidro Labrador. ¿Para qué voy a trabajar yo si trabaja en Los Ángeles? Claro. Y los niños dicen ¿para qué voy a estudiar yo y voy a preparar los trabajos si mi madre me los hace? Está todo más que claro. En la iglesia. Podemos creer que el pastor lo tiene que hacer todo. Porque con la excusa de que tiene que dar ejemplo, claro, nosotros diremos ¿qué buen pastor tenemos? ¿qué ejemplo nos da? ¿qué hace absolutamente todo? Error. Concepto católico romano. Cuando tú vas a una iglesia católica romana ¿qué haces? Llegas cuando quieres, te sientas donde quieres y te vas cuando te parece. Se acabó. Pero eso es católico romano. Que nosotros estamos en una iglesia protestante. Es difícil. Es distinto, quiero decir. Por lo tanto tenemos que irnos a las escrituras y ver qué es lo que enseña acerca de cómo es una iglesia. Y una iglesia no es lo que tiene la iglesia católica romana en su base, sino lo que debe ser una iglesia de verdad. Esta herencia que hemos recibido de la iglesia de Roma, vemos que la gente llega como si fuesen invitados. Te sientas, escuchas, si te interesa atiendes y si no no atiendes, miras todo lo que hay por allí para entretenerte y te vas. Pero la gente no es responsable en la iglesia. No tiene ninguna responsabilidad. En los países protestantes, en cambio, la gente es totalmente responsable de su iglesia, de las necesidades de la iglesia, del trabajo que hay que hacer en la iglesia. Qué alegría es ver ayer cómo los hermanos estaban todos participando en hacer cosas que tenemos que llevar a cabo para la evangelización y para ver cómo podemos inundar al alcance en el que podamos todo lo que nos rodea con el hombre y con el evangelio. Pero esto ocurre en determinadas iglesias. Si llegamos en general a las iglesias en España que son evangélicas, la gente espera que los americanos y los ingleses nos envían dinero para hacer cosas. Pero ellos no ponen ni un euro para hacer cosas. Claro, todo tiene que venir de fuera porque están habituados a que en la iglesia de Roma el que pone el dinero es el Estado. Y aquí, como los ingleses y los americanos tienen mucho dinero, nosotros no tenemos ninguno, somos muy pobres, esperamos que los ingleses y los americanos pongan el dinero. Y nadie se mueve hasta que llegan los americanos. Pero el Señor ha puesto responsabilidades para que cada uno de los miembros de la iglesia cumpla con lo que se espera de él como miembro de la iglesia. Entonces, por amor a Cristo y en obediencia a Él, tenemos que esforzarnos y sacrificarnos porque nuestra iglesia esté liderada correctamente y yo aporte en mi tiempo, en mis recursos, con mi dedicación, todo lo que se necesita para que la iglesia funcione. Esto es amar a Cristo en obediencia a Él dentro de mi papel en la estructura de la iglesia. ¿Qué ocurre en la sociedad? Hay muchos que piensan que papá Estado debe pagarles absolutamente todo. Y claro, tenemos que ser sensibles a las necesidades, tenemos que tener amor hacia el prójimo. Es algo que también está manchado de buenismo. Pero si alguien piensa que papá Estado siempre le tiene que arreglar absolutamente todo, ¿para qué va a trabajar? ¿Para qué voy a trabajar si el Estado me va a pagar un subsidio por el que yo puedo más o menos vivir si no tengo grandes aspiraciones? ¿Para qué voy a trabajar? Esta mal llamada justicia social, que es una injusticia, por el que aquel que no trabaja, porque no quiere, tiene que recibir todos los beneficios del sistema que aportan los que están trabajando. Efectivamente tenemos que ayudar al necesitado. Eso es sin discusión. Pero no al cuentista. Y el cuentista está dentro de la sociedad y muchos cuentistas que vienen a la iglesia pidiéndonos que les demos dinero. El apóstol Pablo dice que cuando estábamos entre vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, los niños no quieren trabajar porque es más fácil que lo haga su padre o su madre. Pues muy sencillo. Si no quieren estudiar, quizá los bocadillos también pueden desaparecer. Es una idea. El Estado tiene que soportar cargas de gente que quiere aprovecharse del sistema. Pues al principio sigue estableciendo y estando patente. Dentro de la iglesia a distintos niveles no hay participación, no hay quien se mueva para hacer absolutamente nada. Pues a lo mejor si el pastor dejase de hablar y no hablase tampoco, porque si no hay que dar de comer al que no trabaja, a lo mejor hasta el pastor debería cerrar su boca. Quería hacer toda esta introducción respecto al asunto del amor. Porque con el nombre de amor se intenta maquillar absolutamente todo para hacer cosas realmente reprochables de todas todas. Si el amor es bíblico, que es lo que vamos a estudiar, estaremos en sintonía con nuestras responsabilidades. Pero si no es bíblico, es un amor egoísta. Y entonces lo de amor se le queda un poco fuera de su contexto normal. Fijaos aquí que después de que el Señor ha preparado el almuerzo para sus discípulos, que venían cansados después de estar toda la noche pescando, ahora vamos a ver cómo atiende las necesidades espirituales. Les ha puesto primero la comida. Ya han comido. Ya las necesidades básicas están satisfechas. Vamos a las espirituales. Nos dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Simón le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Lo que sobresalta en el texto, sobresalta en el texto, es cómo se dirige a Pedro llamándole por su antiguo nombre. Simón, hijo de Jonás. La escena nos resulta bastante familiar, porque aunque todos tenemos un nombre familiar, por el que nos conocen, nuestros amigos y nuestros familiares, sólo se usa nuestro verdadero nombre en asuntos importantes. Si no nuestro nombre, utilizamos el nombre de pila. Supongo que a vosotros os pasará, pero a mí me pasaba, cuando vivía mi padre, que cuando quería llamar mi atención, yo era un niño, cuando quería llamar mi atención de manera especial, usaba mi nombre completo. Y cuando usaba mi nombre completo, me temblaban las canillas. Me ponía a temblar entero, porque había algo que iba a ser reprendido. Pues curiosamente, esto es lo que está haciendo el señor en este caso. Simón, hijo de Jonás. Es decir, le está diciendo el nombre completo. Por lo tanto, Simón debería empezar a temblarle las canillas, porque las cosas no estaban tan bien como él suponía. Nos sorprende también que el señor, cuando le va a hacer una pregunta directa, no le pregunta a Pedro acerca de su fe. Simón, ¿cómo estás de tu fe? ¿Estás fuerte? ¿Has quitado tus temores? Su fe podría haber sido puesta en duda, sobre todo si recordamos lo que acababa de ocurrir hacía tan solo unos días, cuando con juramento y maldición había dicho que no conocía absolutamente de nada a aquel a quien iban a crucificar. Por lo tanto, el señor podía haber empezado preguntándole que qué tal estaba de fe. Pero el señor no se dirige a la fe. El señor tampoco incluyó nada más en su pregunta, solamente algo directo. ¿Me amas? Esto nos lleva a recordar un asunto fundamental, que el amor al señor es de máxima importancia. El amor al señor. Lo más curioso del tema todavía es que el señor le hace la pregunta tres veces para enfatizar que tiene una importancia de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Es decir, no lo puedes dejar pasar. Es bastante importante que Pedro le respondiera si le amaba. Y por tanto, si el señor le hizo esta pregunta a Pedro, ¿qué no nos dirá a nosotros? Esto es lo que tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros. ¿Amamos, amamos realmente al señor según lo que él determina en su palabra? ¿De acuerdo a lo que él demanda de cómo tiene que ser amado? Y debemos ser honestos respecto a esta pregunta y no dar algo rápidamente, por supuesto. Sí, sí. No, no. Vamos a pensar. Lo que se desprende de nuestro texto es que el señor hizo la pregunta y la repitió hasta que Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristeció Pedro? Acababan de pasar, acababan de pasar tan solo unos días antes de que Pedro le negase tres veces. Y el señor en tres ocasiones le pregunta si le ama. El señor también había aparecido delante de ellos el día de la resurrección y en otros días posteriores. Y el señor no había dicho nada directo contra él. No había mencionado nada. Paz a vosotros. Les dio palabras de consuelo y de aliento. Pero ahora el señor se dirige directamente a Pedro hasta hacerle herir de nuevo su corazón. Pedro, ¿me amas? ¿Acaso Pedro no había causado con su conducta un gran dolor al señor negándole en esas tres veces? ¿Y no era por tanto conveniente que Pedro sintiera esas heridas también en su corazón? ¿Realmente estaba seguro de que amaba a Cristo? Porque una triple negación exige una triple confesión. Y la tristeza que Pedro había causado al señor cuando salía el señor de aquel lugar y le miró justamente cuando acababa Pedro de negarle la tercera vez, eso fue traído a su memoria para tristeza suya. Daos cuenta que no siempre cuando tenemos que tomar medicinas nos gustan las medicinas porque saben horrible. Pero si queremos ser curados tenemos que tomarnos las medicinas que son aptas para restablecer nuestra salud. Pero esta pregunta que le hizo el señor a Pedro nos deberíamos plantear qué pasaría si el señor que se encuentra en medio de nosotros por medio de su espíritu nos dice a cada uno de nosotros ¿me amas? ¿Qué pasa si el señor ahora mismo te dice a ti me amas? ¿Cómo te sentirías ante esa pregunta? Que el señor te dijera directamente por tu nombre completo ¿me amas? Diríamos ¿por qué me hace una pregunta tan profunda en este momento? Es algo obvio que amo al señor por eso estoy aquí o no? O a lo mejor no. El señor hace una pregunta directa ¿me amas? Y si el señor la repitiera tres veces y cada una de las veces directamente a ti y solamente a ti a lo mejor te daba por pensar y no dabas por supuesto algo así tan alegremente. Pues eso es lo que está haciendo con Pedro. Se dirige precisa y únicamente a él. Pero imagínate que es también lo que hace contigo. Te mira fijamente y te dice ¿Nacho me amas? ¿Andrés me amas? ¿Miguel me amas? Si te lo dice directamente. Esta pregunta se nos dirige desde las escrituras por parte de nuestro señor porque es posible que no tengamos amor por Cristo. Es posible. Desde luego ninguno de los creyentes podríamos pensar que estamos en esa situación. Pero tenemos que examinar. Todos nosotros nos consideramos protestantes. Profesamos una religión. Asistimos a los cultos. Esto es una evidencia de que le amamos ¿verdad? Porque estamos hoy aquí. Pero hay cientos de miles de personas que están hoy en los cultos dominicales y no aman a Cristo. Y además van directamente al infierno. Por lo tanto el que hoy estemos aquí no es una evidencia concluyente de que amamos a Cristo. No es una evidencia concluyente. Como cristianos podemos caer en dos grandes peligros. Dos grandes, terribles peligros. Uno es más terrible que el otro pero los dos se dan la mano por lo opuesto que son. El primero es que si el culto es para consumo de los sentidos, si es entretenido, si es ameno y divertido, si es agradable y nos lo pasamos fenomenal, la gente estará más que contenta. Nosotros estaremos contentos en un culto así donde todo es tan divertido, tan ameno, que se nos pasa el tiempo blando y hemos incluso bajado algunas calorías por los brincos que hemos tenido que dar. Supuestamente aman a Cristo, pero no obedecen a la verdad. Esto es un problema. Lo cual crea una incoherencia total entre lo que dicen y lo que hacen. Nada, no encaja. Si solamente afecta no ya al corazón, sino a las emociones, que es a lo único que afecta, ni siquiera llega a la altura del corazón, estamos ante algo muy pasajero, porque no hay un conocimiento y sin conocimiento no puede haber amor. O alguno de vosotros, los que estáis casados, se casó con su esposo o con su esposa sin que jamás la hubiera visto y sin que supiese que existía. Eso no tiene sentido. Para amar algo tenemos que conocerlo. Por lo tanto, ¿cómo podemos amar a Cristo si no le conocemos? Por lo tanto, si no hay conocimiento, tienen que generarse otro tipo de cosas, de fundamentos, para argumentar que supuestamente se ama a Cristo. ¿Y cuáles son estos argumentos? Dice Grau, Estos son los que interpretan la palabra a la luz de sus experiencias, en lugar de tratar sus vivencias a la luz de la palabra. La semana pasada, tuve un contacto con una señora que decía que es normal que haya pastoras en la iglesia, porque cuando hay pastoras, hay más convertidos. Y si hay pastores solo, no hay tantos convertidos. Entonces, en función de que como hay más convertidos y hay pastoras, es lo que, aquello funciona, ¿cuál es la razón de que no tengamos pastoras en vez de pastores? Porque con pastoras, hay más convertidos. Eso es interesante, visto, desde la perspectiva de la experiencia. Pero fijaos, vámonos a Jeremías 44, a partir del versículo 15. Y vamos a ver lo que puede hacer la experiencia. Vamos a basarnos en la experiencia. Jeremías 44, 15. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Entonces, hermano, como ofreciendo todo este tipo de sacrificios a la diosa del cielo les iba fenomenal, pues es un buen argumento para seguir ofreciendo sacrificios a la diosa del cielo. Claro que esto es inconsistente con el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Pero es que en nuestra experiencia es que esto sí funciona, porque fijaos lo que sigue diciendo. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Con lo cual, como en nuestra experiencia funciona que adoremos a la diosa del cielo, pues es la razón por la que siendo del pueblo de Israel no vamos a adorarla. Si nos va todo fenomenal. Esto es una señal de que estamos haciendo las cosas bien. Aunque la Biblia diga lo contrario. Pero nos van las cosas bien. Claro, llegar a esta interpretación es bastante perversa. Pero es la interpretación que la mayoría de las iglesias evangélicas dan de sus experiencias. Entonces, sus experiencias están por encima de las Escrituras. Con lo cual, la Escritura para ellos no tiene autoridad. Ninguna. Porque por encima de la Biblia están sus experiencias. Por eso hacen lo que hacen. Para esta gente la experiencia es lo que le da valor. Aunque sea opuesta a los principios o a los mandamientos explícitos de la palabra de Dios. Y lo terrible del caso es que esta conducta ha tenido muchos seguidores a lo largo de los siglos y hoy también los tiene tristemente entre los que se llaman evangélicos que ponen por encima de la palabra de Dios sus experiencias. Y en base a sus experiencias actúan. Por tanto, no se puede decir que se ama a Cristo cuando no se obedece a su palabra. Y muestran mucho amor. Y los ves todos encandilados que derrochan amor, este rosa, empalagoso que ya uno no sabe ni cómo quitárselo de encima. Pero la Escritura dice el que me ama mi palabra guardará. No dice el que me ama hará lo que le parezca oportuno. No. Sino que guardará mi palabra. El segundo peligro al que nos encontramos. Nosotros tenemos la sana doctrina. Pero podemos derivar sin querer hacia un concepto del Evangelio que solamente afecta a la mente. Entonces, comprendemos la sana doctrina. La tenemos aquí metida en la mente. Si el corazón no se ve involucrado, estamos muertos. Ya leíamos primero de Corintios 13. Todo lo que se está detallando es para un concepto de religión que comprendamos a cabalidad y que entendamos con todos los resortes que eso conlleva. Si supiere toda la ciencia pero no tengo amor nada soy. Nos falta la mitad de lo que necesitamos para estar en comunión con Cristo porque el conocimiento es un requisito necesario. Pero no es suficiente. Necesitamos más y por lo tanto el amor debe estar involucrado. El amor, repito, en obediencia a Cristo. Ese es el matiz. El amor en obediencia a Cristo. Necesitamos la estructura de un pensamiento bien organizado y necesitamos la pasión de un corazón entregado a ese conocimiento por amor a Cristo y en obediencia a Cristo. No olvidemos un amor en obediencia a Cristo. No un amor según a mí me convenga. No. Un amor en obediencia a Cristo. Las doctrinas son vitales para conocer a Dios y saber qué es lo que demanda de nosotros. Pero nuestro amor por Cristo debe estar al mismo nivel. Van de la mano. Tenemos que unir conocimiento y amor. Las dos cosas tienen que estar juntas. Escribe un comentarista Stott El compañerismo fraternal de la iglesia lo crea la verdad y se demuestra en el amor. Cada uno califica al otro. Nuestro amor no tiene que ser tan ciego como para ignorar los puntos de vista y la conducta de los demás. La verdad debería ser discriminatorio nuestro amor. Nuestro amor por los demás no debe minar nuestra lealtad a la verdad. Pero tampoco debemos vindicar la verdad de una manera áspera o violenta. De manera que la comunión cristiana debe caracterizarse de manera igual por el amor y por la verdad. Nuestro amor es blando si no crece y si no se fortalece con la verdad. Y nuestra verdad puede hacerse dura y áspera si no es suavizada por el amor. Tenemos que aprender de las escrituras donde se nos dice que hemos de seguir la verdad en amor. Por lo tanto estas dos cosas están unidas. Pelear ardientemente por la fe tiene que llevar en una mano la verdad y en la otra el amor. Las dos. Si esto no lo tenemos claro habremos fracasado. La verdad y el amor en obediencia a Cristo. Por lo tanto la pregunta es de lo más oportuna. ¿Me amas Simón hijo de Jonás? ¿Me amas? Y la pregunta es para todos nosotros. ¿Me amas Oliver? ¿Me amas Antonio? ¿Me amas Ángel? Algunos podríamos decir pero yo soy hijo de Dios y por lo tanto esta pregunta no parece pertinente porque llevó muchos años en el Evangelio. Pero fijaos que el Señor le hizo esta pregunta a Pedro y Pedro tuvo muchísimos privilegios. Pedro, Santiago y Juan los más privilegiados del grupo de los doce. Fueron los tres apóstoles más favorecidos. Fueron testigos de alguno de los milagros más espectaculares de nuestro Señor. Ellos estuvieron en el monte de la transfiguración viendo toda su gloria y también estuvieron en el huerto de Getsemaní viendo su abonía. Y sin embargo aunque estuvieron tan cerca del Señor el Señor va directamente a Pedro y le pregunta ¿Me amas? Si esta fue una pregunta a Pedro a pesar de sus grandes privilegios pues con cuánta razón a nosotros que no hemos estado a nivel de Pedro en el sentido de estar aprendiendo del maestro de los maestros toda la doctrina y toda la enseñanza y todas las casuísticas que el Señor le pudo enseñar durante su ministerio. Muchos aman al Señor porque les ha dado como a Job grandes posesiones y claro Satanás se acercó como recordaréis al cielo y le dijo a Dios en vano vamos Job te ama por todo lo que le has dado pero quítale todo lo que le has dado a ver si te sigue amando el asunto es que si Satanás pidiera a muchos cristianos lo mismo que pidió de Job muchos renunciarían de su profesión de cristiano porque evidentemente tienen a Dios como el aladino que les da bienes materiales en este mundo más bien que amar a Dios lo que hacen es estar comerciando con Dios otros le aman porque han tenido experiencias religiosas fascinantes y han visto cosas increíbles pero la escritura es mucho más concreta lo único necesario es un corazón que conoce a su Dios y por tanto le ama si conocemos amamos tampoco el que tengamos un gran celo por el evangelio evita que se nos haga esta pregunta queremos evangelizar y queremos inundar las calles de Madrid del evangelio pues aún así tenemos que ser receptores de esta pregunta Pedro era un discípulo de lo más ardiente era un hombre impetuoso y sin embargo a pesar de este celo que tenía por la causa de Cristo el Señor le pregunta Simón hijo de Jonás ¿me amas? debemos tener cuidado porque servir al Señor en la iglesia en nuestra familia en la sociedad sea donde sea que estemos no anula el hecho de que tengamos que hacernos esta pregunta amamos a Cristo de verdad amamos a Cristo y en obediencia a Él corregimos nuestra conducta para limitarnos a lo que nos demanda nuestro corazón es egoísta daos cuenta que aunque hay cosas que impliquen un gran sacrificio las vamos a hacer para recibir el reconocimiento de los demás pero si hacemos las cosas para que los demás nos reconozcan no las estamos haciendo para Dios por lo tanto no vale para nada lo que estoy haciendo porque no es mi amor a los demás mi amor a los demás lo que me califica es mi obediencia a Cristo lo que me califica haciendo lo que tengo que hacer hay un celo que es alimentado por la importancia que se le da a las opiniones de los demás y entonces claro si todos los demás dicen adelante 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 uno va adelante como un cohete y también es sostenido por un deseo de ser reconocido como alguien que es útil ante los ojos de los demás ¿qué haríamos sin esta persona? ¿qué haríamos sin él? fíjate todo lo que hace hay un celo que viene como fruto de la carne y no como fruto del espíritu por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando halagamos a las personas tenemos que tener mucho cuidado porque ese celo por hacer cosas ha llevado a muchas personas a que todo lo que han hecho ha sido como metal que resuena o címbalo que retiñe porque no lo hacían en obediencia a lo que Cristo le estaba demandando es decir no había amor por Cristo ni se sometían en obediencia a lo que Cristo demandaba y esta es una situación de lo más penosa que entregue mi cuerpo para ser quemado y que resulte que es un gran sacrificio pero lo hago sin amor solamente por que en mi epitafio pongan allí murió con las gotas puestas por defender el evangelio y que yo me resulte muy engrandecido por ese gran epitafio pero si lo he hecho sin la obediencia a Cristo no me sirve absolutamente de nada he perdido mi vida para nada todo lo que podamos hacer por muy lleno de celo que esté aunque nos lleven a suponer aunque nos lleven a suponer que se realiza por amor al Señor no es tampoco una evidencia concluyente de que hay amor por Cristo porque la motivación es determinante ¿por qué hago las cosas? porque si no es en obediencia a Cristo y en amor por Cristo no tengo ningún fruto de lo que haga y no me vale para nada pero aún hay más el mayor de los sacrificios no es tampoco una prueba de amor Pedro dijo hoy aquí lo hemos dejado todo para seguirte bueno tampoco era mucho lo que tenía que dejar Pedro pero de alguna manera había abandonado todo lo que en lo que estaba involucrado por la causa de Cristo y no había recibido ningún bien terrenal a cambio había pasado habían pasado él y el resto de los discípulos calamidades habían tenido malas experiencias por causa del Señor sin embargo Pedro era fiel y estaba dispuesto a sufrir hasta el final sin embargo el Señor sabiendo todo lo que Pedro había sacrificado a pesar de eso le preguntó ¿me amas? es triste ver los sacrificios extraordinarios que han llevado a cabo muchas personas para demostrar que eran cristianos y sin embargo no eran cristianos Simón hijo de Jonás ¿me amas? tenemos que hacernos esta pregunta porque el Evangelio va dirigido a todas las facultades del ser humano dice el Señor en Marcos 12.30 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento por lo tanto aquí se nos da cómo tenemos que amar a Cristo cómo tenemos que amar al Señor y es con todas nuestras facultades con la mente con el corazón y con la voluntad con toda nuestra alma con el ser con el ser completo vivimos en una época que todo es emocional todo es emocional la gente sigue a un partido político de forma emocional no saben no se ponen a pensar no, no, no es emocional la gente compra de forma emocional los que preparan los lineales en las grandes superficies lo hacen con absoluto con absoluto conocimiento de cuál va a ser el circuito que tú vas a realizar y qué es lo que vas a comprar qué productos tienen que poner a la altura de tus ojos y qué productos tienen que poner a la altura de los pies y qué productos por encima de tu cabeza y cuáles son las cabeceras de góndola que van a extraer y cómo la Coca-Cola siempre está al final para que te tengas que recorrer todo el hipermercado hasta llegar a la Coca-Cola y has pasado ya por un montón de dispositivos que te anuncian que tengas que coger algo aunque tú no quieras pero como pasabas por allí es emocional y mucha gente va también a una iglesia de forma emocional esto nos debe de poner en alerta sobre algunos aspectos que nos puntualiza la Escritura no olvidemos que el ser humano tiene también una mente descubrimiento monumental tiene una mente y la mente debe ser otro descubrimiento consagrada y santificada por eso nos ponemos en un día como hoy al mensaje del Evangelio que va dirigido a la mente pero que quiere enseñar a la mente a que controle el corazón y lleve sus afectos a Cristo para que en obediencia a Cristo y en amor por Cristo pueda hacer lo que tiene que hacer en este mundo es imprescindible por tanto que estudiamos la palabra de Dios y seamos bien enseñados en las doctrinas del reino es importante que asumamos como primera premisa la autoridad de las Escrituras no es mi experiencia ni mis emociones lo que determinan cómo debo pensar sobre el mundo en el que vivo o sobre cómo dirigir las distintas actividades en las que estoy envuelto o qué decisiones tengo que tomar para hacer tales cosas no es mi experiencia no es como yo me siento sino que en obediencia y por amor a Cristo según lo que me enseñan las Escrituras qué decisión estoy tomando respecto a qué eso guarda consistencia en relación con las Escrituras y en mi amor por Cristo me lleva mi amor por Cristo a actuar en obediencia a lo que Él me dice para la decisión que tengo que tomar para el camino que tengo que emprender para los asuntos que me rodean cada día Pedro fue a la mejor de las universidades que hay en el mundo estuvo tres años y medio aprendiendo directamente de Cristo el maestro de los maestros el pastor de los pastores estuvo aprendiendo directamente de Él pero después de haber completado sus estudios si podemos llamarle así su Señor antes de enviarlo para que cumpliera su ministerio como uno de los que serían el fundamento de la Iglesia recordamos que la Iglesia está fundamentada en los profetas y los apóstoles el Señor consideró necesario preguntarle a Pedro ¿me amas? ¿realmente me amas? dice Spurgeon hermano puedes pasar las páginas de tu libro puedes digerir doctrina tras doctrina puedes abordar propuestas y problemas teológicos y puedes trabajar muy duro para resolver cada dificultad y poder explicar los textos puedes responder las preguntas hasta que de una forma u otra tu corazón se va secando como las hojas del libro y la polilla se alimenta de tu alma como si fuera un papel comiendo todo a su paso hasta llegar al espíritu por lo tanto es algo saludable que el Señor venga al estudio te cierre el libro y te diga como estudiante quédate quieto un rato y déjame preguntarte ¿me amas? debemos ser muy diligentes en el estudio de las escrituras porque ellas son las que nos dan el camino de la salvación y una de las cosas que nos enseñan las escrituras en la primera tabla de la ley es amarás al Señor con todo tu corazón así que debemos prestar mucha atención a la condición de nuestro corazón mucha atención porque tenemos que unir conocimiento y sentimiento mente y corazón lo tenemos que unir en obediencia a Cristo no es por lo que a mí me guste más que me guste más la mente o me guste más el corazón y entonces me inclino a lo que más me interesa sino es que tenemos que unir las dos esto es así porque el conocimiento como dice Pablo si está solo si el conocimiento está solo envanece y nos lleva por tanto a despreciar a los demás como ignorantes esto es lo que hace el conocimiento si solamente tenemos en mente el conocimiento los demás son unos ignorantes y por lo tanto los despreciamos pero si le añadimos amor entonces seremos usados para edificar a otros porque ese es el propósito de nuestro trabajo entre los hombres edificar el conocimiento el conocimiento el conocimiento y el amor edifica si conseguimos que vayan juntos tendremos un conocimiento que edifica por eso el señor sigue preguntando ¿me amas? fijaos que cuando los niños van al colegio todos ellos saben que van a aprender todos ellos tienen asumido que son unos ignorantes y por lo tanto el maestro puede impartir tranquilamente las clases el problema de los evangélicos de hoy es que no saben que están sumidos en una ignorancia superlativa y en vez de sentarse y aprender se ponen a discutir sobre temas que no dominan en absoluto que van de acá para allá dando tumbos como si fueran maestros cuando se deberían sentar a estudiar y a ser enseñados ante esta situación cuando nos vemos frente a uno de ellos nos salen sarpullidos entonces tenemos que utilizar el dominio propio y tenemos que en obediencia a Cristo y por amor a Cristo tragarnos muchas cosas y empezar a contar hasta diez tener paciencia y responderles de acuerdo a su ignorancia porque lo que pretendemos es que aprendan no pretendemos lanzarles al lado de fuego como los hijos del trueno que le pidieron al Señor que cayese fuego sobre aquellas personas sino que tenemos que controlar nuestro espíritu impetuoso es curioso pero si se acercasen diciéndonos que son del Hare Krishna de forma natural nos dispondríamos a enseñarles pobrecitos son del Hare Krishna el problema es que se acercan diciéndonos que son evangélicos y claro usan nuestro nombre cuando no tienen ni idea de dónde vienen ni quiénes fueron nuestros padres en la fe ni cuáles las doctrinas que salieron en la reforma no tienen ni idea de nada y utilizan nuestro nombre lo cual nos hace hervir la sangre en este contexto es donde más tenemos que ejercer el amor porque lo que nos sale de forma natural no es precisamente amor no nos sale amor a mí no me sale así que debemos controlar nuestro ímpetu no dejarnos llevar como Pedro que sacó rápidamente su espada para cortarle la oreja a aquel siervo y seguir suplicando al Señor que nos imparta su espíritu para poder controlar nuestro celo y poder exponer el Evangelio adecuadamente sin generar tensión pero eso lo tenemos que hacer por amor a Cristo y en obediencia a Cristo porque Él es quien nos dice cómo tenemos que tratar estos asuntos así que nos tenemos que someter en ese contexto especial a nuestro amor a Cristo sigue diciendo Spurgeon tal vez hemos sido llamados a contender ardientemente por la fe y tal vez hemos estado combatiendo contra los enemigos del Rey aquí y allá defendiendo la verdad de Dios como si defendiéramos nuestra propia vida es correcto que seamos buenos soldados de Jesucristo nuestra época necesita hombres que no teman soportar reproches por proclamar la verdad de Dios con palabras fuertes y firmes pero a este espíritu es muy importante hacerle la pregunta ¿me amas? porque un hombre puede ser un protestante muy firme pero puede no amar a Cristo puede ser un abogado ardiente de la verdad pero puede muy bien no amar a quien es la verdad misma puede sostener puntos de vista basados en las escrituras en relación al bautismo y puede ser que nunca haya sido bautizado en Cristo cada soldado cristiano debe revisar esta armadura para que pueda responder con prontitud a la pregunta Simón hijo de Jonás ¿me amas? esto nos lleva a una conclusión cuando hacemos algo por amor ese amor tiene que ver con nuestra obediencia a Cristo cuando hacemos algo por amor ese amor tiene que ver con nuestra obediencia a Cristo no es una cualidad que se desprende que se desprende de nosotros y por la que los demás piensan que bueno es fíjate como ama tanto a la gente que hace de todo está dispuesta a todo y hace de todo podemos abusar de él incluso y se deja abusar de él es lo que entienden muchos por el amor porque eso corresponde a la motivación de la carne pero eso no es una actividad del espíritu esa no es una actividad del espíritu el amor que busca agradar a todos el amor que busca agradar a todos es tolerante con el pecado carece de firmeza y cae en el servilismo pero el amor que se hace en obediencia a Cristo discrimina mira a Cristo mira sus mandamientos se somete en obediencia y los aplica por tanto tenemos que discernir muy bien a qué tipo de amor corresponde mi motivación para no caer en las garras del amor rosa que es egoísta que es motivado por mi carne y para agarrar con todas mis fuerzas el amor que me lleva en obediencia a Cristo y que es motivado por aquello que Dios determina de mi por aquello que Dios demanda de mi tenemos que hacernos todas estas preguntas y tenemos que pensar en todo esto para asegurarnos que nuestro amor por Cristo y en obediencia a Cristo se aplica en nuestra vida y esto requiere bastante disciplina no es el amor que todo el mundo expresa y que en el que todo el mundo cabe es un amor que actúa con discriminación pero que en obediencia a Cristo somete el espíritu del hombre para servir a Cristo en medio de su generación vamos a terminar en la oración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!